en pista lote número 19 también de hacienda pantanillo el 112 raya 91 de nombre cocorico máximo es un toro nacido el 26 de noviembre del 2021 la base para él es de 25 millones de pesos lote número 19 un ejemplar de una talla más grande que el lote anterior de nombre cocorico señores excelente ejemplar imponente con su talla 25 millones de pesos para él con su talla 25 millones de pesos para él el 30 millones de pesos para él y saludo Gracias.